Dios te bendiga, bienvenido un día más a la escarcha. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, como sabes, capítulo 4, la historia de la Samaritana. Y hoy quisiera dejarte una imagen, una fotografía en tu mente que te pueda inspirar y es la fotografía del cántaro junto al pozo. Un cántaro junto al pozo. Son estos versículos en los que dice que la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad. Versículo 28. Dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Y entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Me encanta esta imagen, qué significativa y qué testimonio tan tremendo es esta imagen de un cántaro junto al pozo. Significa algo muy importante. Significa que esta mujer ha cambiado sus prioridades. Esta mujer salió al pozo a por agua, vino con su cántaro, era lo que traía en mente, era su plan, traer agua para el día, para poder nutrirse de agua y que nadie la viese. Traía sus prioridades y se encuentra con Jesús. Y tras este diálogo extenso con Jesús, sus prioridades cambian. Hasta el punto de que se olvida de todo lo que era para ella importante hasta ese momento. Lo más importante para ella que era conseguir agua para el día, se le ha olvidado y se va corriendo, deja el cántaro junto al pozo. Porque lo más importante para ella ahora mismo es que la ciudad entera sepa que hay alguien que puede cambiar las vidas. Qué tremendo, esta mujer se convierte en la primera evangelista que vemos en el evangelio. Qué fantástico. Yo en esta mañana quiero dejarte esta imagen, el cántaro junto al pozo. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Cuál es tu prioridad? No estamos aquí para nutrirnos, no estamos aquí para conseguir cosas para nosotros, no estamos para sobrevivir, para trabajar, para hacer tiempo. Estamos aquí para lo más importante, la gran comisión, presentar a Jesús. Hacer ver a la gente que hay alguien, hay una persona, como decíamos el lunes, el gran yo soy, que cambia las vidas. No una religión, no una forma de vida, no estamos aquí para dar lecciones a nadie. Esta mujer no tenía ninguna lección que dar a nadie, lo sabía, todos la conocían, su reputación era cuestionable. Aún así, escondida sale en un horario en el que nadie la ve al pozo porque no tiene ganas de hablar con nadie, se olvida de todo y ahora corre y se enfrenta al pueblo del que huye y a la gente y le dice a los hombres, venid, ved, no por mí, no vengáis conmigo, no tengo nada que ofrecer, he conocido a un hombre, he conocido a alguien que me ha dicho todo, todo lo que soy, no será este el Cristo y toda la ciudad salió al pozo para conocer a Jesús. Toda la ciudad conoció a Jesús, estos samaritanos conocieron a Jesús por el testimonio de la samaritana. Qué tremendo que ni siquiera sabemos todavía en qué punto espiritual estaba ella, ni siquiera sabemos si se había arrepentido, ni siquiera sabemos si había nacido de nuevo, pero ya está hablando de Jesús porque está fascinada por Jesús y te invito a que Jesús tenga en ti este poder de fascinación, que vivas fascinado, fascinada por Jesús de tal manera que sea tu prioridad que las personas le conozcan a él. Jesús solo será la prioridad para nosotros si estamos fascinados por él y si ha cambiado nuestras vidas y somos tan conscientes de la transformación que nos trae que no podemos hacer otra cosa que hablar de él. No hablamos de nosotros, hablamos de él, de lo que él es capaz de hacer. Ven y ve, venid y ved, igual que Felipe le dijo a Natanael en el capítulo 1. Y así esta mujer se convierte en una evangelizadora y hace lo que los doce discípulos no hicieron. Estos doce discípulos que sí conocían a Jesús, conocían sus obras, habían visto sus milagros, creían en él, le amaban, pero cuando llegaron a Sicar de lo primero que se preocuparon fue de la comida, de conseguir algo para ellos mismos, de nutrirse. Mientras que esta mujer olvidó todo. Quédate con esa imagen, el cántaro junto al pozo, porque las prioridades han cambiado. Es más importante llevar a Jesús a la gente que traer el agua a casa y nutrirnos nosotros mismos. Ojalá esta imagen te motive en este día, te ayude a brillar por Jesús. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!